Hola, ¿qué tal? En este video te voy a mostrar cómo solucionar el problema de nuestro computador lento después de actualizar nuestro Windows. Comencemos. Te voy a mostrar cuatro pasos para solucionar este problema. Paso número uno, nos dirigimos al escritorio y en el menú de inicio vamos a escribir la palabra actualizaciones. Y nos dirigimos a la parte superior en buscar actualizaciones, damos clic ahí para que se nos abra la ventana de actualizaciones. Y nos dirigimos a la parte inferior de este apartado. Aquí vamos a encontrar el historial de actualizaciones, vamos a dar clic y verificamos toda esta lista de actualizaciones. Vamos a verificar una por una para ver si están correctamente instaladas. Dado el caso, encontremos actualizaciones que estén mal instaladas, vamos a verificarlas, cuando se realizaron, la fecha y el nombre de la actualización. Te debe aparecer una información de que se realizó una instalación mal hecha. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la parte superior de este menú vamos a encontrar la opción de desinstalar actualizaciones. Entonces nos dirigimos a la parte superior, damos clic en desinstalar actualizaciones y se nos va a abrir este menú. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a verificar las actualizaciones que se han hecho. Tenemos la forma de verificar la fecha y el nombre de cada actualización. Entonces nos dirigimos nuevamente a la ventana anterior y veamos el historial de actualizaciones. Y buscamos la actualización que se realizó de manera incorrecta y la buscamos en este listado. También podemos verificar si nuestro computador comenzó a comportarse lento el día anterior a esta actualización. Verificar la última actualización que se hizo. Aquí en la parte superior podemos verificar con fechas cuál es la última actualización. Entonces seleccionamos la actualización como tal y en la parte superior vamos a encontrar desinstalar. Le vamos a dar desinstalar, nos aparece este menú, podemos darle que sí y se va a realizar la desinstalación de esta actualización. En este caso yo le voy a decir que no porque la actualización está correcta. Pero en el caso de ustedes le van a dar que sí y es posible que le aparezca un aviso de reinicio de Windows. En este momento vamos a decirle que no porque vamos a terminar de finalizar los cuatro pasos como tal. Entonces cerramos nuestras ventanas y este sería el primer paso. Para el segundo paso nos dirigimos nuevamente al escritorio y en él vamos a oprimir la tecla Windows más R para que se abra la ventana de ejecutar. En ella vamos a escribir services.msc y damos a aceptar. Aquí en esta ventana de servicios vamos a dirigirnos hasta el final, vamos a encontrar el servicio Windows Update y en él vamos a darle doble clic. Al hacer esto se nos va a abrir esta ventana y vamos a hacer lo siguiente, vamos a detener el servicio y vamos a escoger el tipo de inicio como tal. Entonces detenemos el servicio y ahora escogemos inicio manual. El automático no lo vamos a escoger. Ahora vamos a dar clic en aplicar y clic en aceptar. ¿Correcto? Y finalizamos este segundo paso. Entonces cerramos la ventana de servicios y nos dirigimos nuevamente a nuestro escritorio. Para este tercer paso hacemos lo mismo, tecla Windows más R, ventana de ejecutar y vamos a escribir la palabra gpdit.msc y vamos a darle a aceptar. Se nos va a abrir la siguiente ventana y aquí vamos a irnos a la primera opción, configuración de equipo. Aquí, plantillas administrativas, componentes de Windows en la parte superior y nos dirigimos hasta el fondo a encontrar nuevamente Windows Update. Doble clic para abrir la carpeta. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar configurar actualizaciones automáticas. Doble clic y nos abrirá esta ventana. Aquí vamos a dejar habilitada y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a escoger la opción número 2, que nos permite decidir qué descargar y qué instalar, no que Windows realice las actualizaciones automáticas. No queremos que dicha actualización que está complementiendo el rendimiento de nuestro computador se instale nuevamente. Entonces vamos a dirigirnos a la parte lateral y aquí en este menú vamos a escoger el número 2. De esta forma vamos a permitir que Windows no realice actualizaciones automáticas y nos dirigimos en la opción de aplicar. Entonces clic en aplicar y después clic en aceptar. Antes de ir con nuestro último paso, recomendarles cualquier información, duda o dificultad en la caja de comentarios para poderte ayudar. Entonces este último paso es con un reinicio del computador. Tenemos que reiniciar nuestro computador, verificar que estas actualizaciones se hayan quitado y seguir con nuestro comportamiento normal de nuestro computador. Se despide de ustedes Qplus, hasta un próximo video.